Bueno, seguimos con más informaciones. Este lunes comenzó la postulación al subsidio de arriendo a las primeras viviendas sociales de nuestro país. Se trata de 38 departamentos de tres piezas y un baño, cada uno que forman parte del Condominio Justicia Social 1, ubicado en una cuadra del Metro Einstein, en la comuna de Recoleta, con el fin de ayudar a las familias en el camino de la obtención de la casa propia. Podrán postular a las familias que vivan en la comuna y las que residen en otras, pero con el requisito que trabajen en Recoleta o en alguna comuna colindante. Las postulaciones para el subsidio se pueden realizar a través de la página www.recoleta.cl y de manera presencial en Avenida Recoleta 2774 hasta el 14 de febrero de este año. Desde el municipio informaron que los departamentos presentan un 90% de avance en su construcción y que se espera que al término de marzo o principios de abril ya estén en condiciones para dar a conocer a las familias seleccionadas. Estamos ya con un 92% de avance, por lo tanto hemos definido iniciar el proceso de postulación para estos primeros 38 departamentos públicos de la historia de Chile, que van a ser para arriendo protegido, como se llama en otros países, o arriendo a precios justos, como lo hemos denominado nosotros. Los valores a los cuales se van a arrendar los departamentos, a pesar de que son todos iguales, van entre los 50.000 y los 140.000 pesos. Por lo tanto creemos que estamos avanzando. Es ese Chile que todos hoy día estamos soñando, que es un Chile con menos abuso, que es un Chile que se pone en el lugar de aquellos que les cuesta llegar a fin de mes y que por lo mismo estamos abaratando la vivienda.